Continuamos en el BEPA Colombia 2024, aquí desde la ciudad de Bucaramanga y hoy me encuentro en el stand de Agralba con Yurani Morales, que ella es médico veterinario y nos va a contar acerca de Agralba, cuál es su portafolio, qué es lo que ofrecen, cómo estás Yurani. Hola Day, muy bien y tú? Sí claro, Agralba es una compañía que lleva muchos años en el mercado, llevamos 53 años en el mercado y nos encargamos de distribuir más de 60 marcas comerciales que están yo creo que casi todas acá en el BEPA, como tal. Bueno Yurani nos contabas anteriormente que traen algo nuevo para este BEPA Colombia 2024, algo innovador, de pronto os puedes contar algo de esto. Claro que sí, nosotros nos encargamos de hacer muy dinámicos los stand en cada momento o en cada evento donde nos encontramos y en la oportunidad, en esta ocasión lo que tenemos es un stand interactivo, en el cual las personas van pasando de pared en pared buscando las pistas para poder encontrar las respuestas y por cada respuesta se da un premio. Ah, no, excelente, ¿y cuál es ese premio? El que te puedes coger, tenemos gorritas, tenemos lapiceros hermosos, tenemos granizados, tenemos termos, tenemos este gatito. Ah, bueno, súper chévere. Yurani, bueno, una pequeña invitación para que las personas, bueno, pasen por el stand en lo que queda de este BEPA Colombia 2024. Claro que sí, los invitamos a todos para que vengan y conozcan a Gralba, se hagan un relacionamiento con la compañía, lo conozcan, tenemos presencia a nivel nacional, todo el mundo puede pertenecer a Gralba. ¿Cuáles son las redes sociales para que obviamente los sigan las personas que nos están viendo? Estamos en Instagram como arroba agralba o arroba pets-agralba y también nos encuentran en LinkedIn. Bueno, muchas gracias, Yurani, espero que les termine de ir súper, súper bien. Muchas gracias, Dave.